La enseñanza de los niños dentro de la casa y en un salón de escuela o universidad. Aprender sobre la vida y la cultura. Lo que te enseña también la calle, también aprendes mucho, te educas, te enseñas a todo lo que es vivir. Y la educación en el colegio te enseña todo lo que podrías hacer. Lo que es cultura, política también te enseña harto, te enseñan bastante. Y la historia del país también. Hay muchas opiniones de lo que es la educación. En lo particular es como la formación integral de los alumnos. Porque se confunde también con la instrucción. La instrucción es la que se da en la escuela y la educación es la formación que también se da en la escuela. Entonces, hay que tener varias corrientes. Depende de lo filosófico, de lo sociológico, de lo psicológico. La educación es la formación integral. O sea, tenemos que tomar al niño como un todo. A la persona como un todo. Entonces, no es solamente entregarle concepciones, entregarle contenido. Porque eso sería instrucción, como dice Berta. Pero la educación es la integralidad. Estar atento a todo lo que el niño necesita. A todo, a su ser. Tanto físico como también psicológico, espiritual. Todas las necesidades que él tiene como persona. En mi opinión personal, la educación se convierte en el medio en el cual el ser humano se puede desarrollar en todos sus aspectos de forma holística. Y a su vez, tiene por objetivo formar personas sanas, útiles y por sobre todo felices. En el cual puedan colaborar y compartir con su medio social. Y al mismo tiempo, generar una perspectiva con un carácter crítico, reflexivo. En base a la experiencia que se vive en ese compartir diario. Y por otra parte, generar una proyección más allá con las cuales puedan retribuir y generar una reciprocidad social. Para precisamente retransmitir y resignificar todo lo referente a la educación. Por educación, entiendo que es el proceso pedagógico que se da dentro de una aula de clase. Donde el docente tiene que aplicar todos sus conocimientos previos. Aprendido, es cierto, aquí en la U. Tiene que saber, llegar. Tiene que saber entender al estudiante en su ámbito psicológico. Por educación, yo entiendo que es la base de todo. La base de la vida. Ya sea educación tanto de la familia, como educación en una escuela. Es lo que uno aprende a lo largo de la vida. Y muchas veces no es necesario ir a un establecimiento para aprender algo. Sino que uno puede aprender muchas cosas en la relación con las personas. En la socialización. Eso es lo que entiendo yo por educación. Yo entiendo por educación todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y puede ser formal e informal. La parte informal, la dama por espalde. Todo lo que se aprende en la casa, por los amigos, por el medio ambiente. Y la parte formal ya sea en un colegio, universidad, viseo. Y la educación no para. Siempre está en constante evolución. Estamos en constante aprendizaje. Lo que yo entiendo por educación es la enseñanza de diversos ámbitos. Ya sea una ciencia en particular. Algo humanista. Como también cosas de ética y moral. Y que pueden provenir de diferentes personas. Principalmente en el ámbito familiar. Las buenas costumbres. Y lo que ya son como materias. De gente más especializada en este caso. Podrían ser los profesores. Y bueno. Que cada una de esas enseñanzas. Son cosas que uno a la vez pone en práctica. Y esa práctica es la educación como en su totalidad. Creo que la educación es algo que se dice en la casa. Aparte del colegio, liceo, universidad. Creo que los valores se ejercen en la calle. Y después empezar a desarrollar la fuerza. Creo que es parte de la educación.